Bueno, para este experimento vamos a necesitar un plato plano, una mechera, una vela o veladora y agua que sea azul. Puedes utilizar jabón líquido o también témperas para que el agua quede con este color. El plato va a representar el planeta Tierra y el agua va a representar el agua de los océanos, especialmente el del océano Pacífico. Vamos a representar el fenómeno del niño con el agua del océano Pacífico. Vamos a poner nuestra vela o veladora en la mitad y vamos a encender. Esto representa el aumento de temperatura a nivel global, quiere decir que acá está habiendo un aumento de temperatura en toda la parte del océano Pacífico. Ahora vamos a agregar un vaso y vamos a ver qué es lo que sucede. Este experimento quiere demostrar la manera como la temperatura aumenta. Por eso tenemos acá que las aguas del océano Pacífico empiezan a irse, a concentrarse en una parte y a disminuir en otra. Como consecuencia, se producen fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa de Sudamérica, causando inundaciones, mientras que al otro lado del Pacífico, el clima se vuelve seco dando lugar a sequías e incendios. Por eso, amigos, la invitación es a prevenir y estar muy alertas y cuidar de nuestro planeta. El fenómeno del niño cada vez se intensifica más debido al cambio climático. Por eso, cuidemos el medio ambiente.